Llego a la disco vestido de Jordan y la baby se me pega con un rico splash Conjunto de N.A. y una Ser Force One, es rapera como Joey, le gusta bailar Ella sabe si la beso lo que puede pasar, el panticito se le moja y eso no es normal Después de la disco nos vamos a kuch, calladito que ninguno se puede enterar Sentándome como cuando la conocí Llego a la disco vestido de Jordan y la baby se me pega con un rico splash Conjunto de N.A. y una Ser Force One, es rapera como Joey, le gusta bailar Ella sabe si la beso lo que puede pasar, el panticito se le moja y eso no es normal Después de la disco nos vamos a kuch, calladito que ninguno se puede enterar Sentándome como cuando la conocí Llego a la disco vestido de Jordan y la baby se me pega con un rico splash Conjunto de N.A. y una Ser Force One, es rapera como Joey, le gusta bailar Ella sabe si la beso lo que puede pasar, el panticito se le moja y eso no es normal Después de la disco nos vamos a kuch, calladito que ninguno se puede enterar Sentándome como cuando la conocí Llego a la disco vestido de Jordan y la baby se me pega con un rico splash Conjunto de N.A. y una Ser Force One, es rapera como Joey, le gusta bailar Ella sabe si la beso lo que puede pasar, el panticito se le moja y eso no es normal Después de la disco nos vamos a kuch, calladito que ninguno se puede enterar Sentándome como cuando la conocí Llego a la disco vestido de Jordan y la baby se me pega con un rico splash Conjunto de N.A. y una Ser Force One, es rapera como Joey, le gusta bailar Ella sabe si la beso lo que puede pasar, el panticito se le moja y eso no es normal Después de la disco nos vamos a kuch, calladito que ninguno se puede enterar Sentándome como cuando la conocí Llego a la disco vestido de Jordan y la baby se me pega con un rico splash Conjunto de N.A. y una Ser Force One, es rapera como Joey, le gusta bailar Ella sabe si la beso lo que puede pasar, el panticito se le moja y eso no es normal Después de la disco nos vamos a kuch, calladito que ninguno se puede enterar Sentándome como cuando la conocí Llego a la disco vestido de Jordan y la baby se me pega con un rico splash Conjunto de N.A. y una Ser Force One, es rapera como Joey, le gusta bailar Ella sabe si la beso lo que puede pasar, el panticito se le moja y eso no es normal Después de la disco nos vamos a kuch, calladito que ninguno se puede enterar Sentándome como cuando la conocí Llego a la disco vestido de Jordan y la baby se me pega con un rico splash Conjunto de N.A. y una Ser Force One, es rapera como Joey, le gusta bailar Ella sabe si la beso lo que puede pasar, el panticito se le moja y eso no es normal Después de la disco nos vamos a kuch, calladito que ninguno se puede enterar Sentándome como cuando la conocí Llego a la disco vestido de Jordan y la baby se me pega con un rico splash Conjunto de N.A. y una Ser Force One, es rapera como Joey, le gusta bailar Ella sabe si la beso lo que puede pasar, el panticito se le moja y eso no es normal Después de la disco nos vamos a kuch, calladito que ninguno se puede enterar Sentándome como cuando la conocí Llego a la disco vestido de Jordan y la baby se me pega con un rico splash Conjunto de N.A. y una Ser Force One, es rapera como Joey, le gusta bailar Ella sabe si la beso lo que puede pasar, el panticito se le moja y eso no es normal Después de la disco nos vamos a kuch, calladito que ninguno se puede enterar Sentándome como cuando la conocí